¡Uf! ¡No, no, no! ¡Ay! Bien, Jorge, va. A ver, se la tira ahí. ¿No quieres salir en el vídeo? No. No juegas nada, ¿eh? Juego que hay más visitas. Él ya ha hecho su directo ahí por la mañana. Sí, ya sale con todo el culo en pompa y... Que no, no, lo he parado. O sea, lo puedo parar en vídeo. Pues mira, le doy aquí. Ah, para eso sirve. Es que mi cámara... yo digo, ¿para qué sirve la pausa? Es una gilipollas. Venido, Jorge. Pero pasala. Uy, la hostia, qué mala. Eso en el equinoccio, gente. Jajajaja. Usted, a ver, se vale la puta. ¿En serio? ¡Corta! ¡Bien, Jorge! ¡Bien! Joder, ya 30 abajo. Otra. Joder, no te la juegues. No te la juegas. No te la juegas. ¡No te la juegas! ¡Gracias!